¿Cómo estos resultados pueden ser utilizados para mejorar las políticas públicas? Una gestión profesional de los activos públicos no sólo ayuda a la sostenibilidad de las finanzas públicas. También ofrece muchos beneficios a los países, como por ejemplo mayor transparencia, más confianza en cómo el Estado gestiona sus activos, un desarrollo de temas a veces no tradicionales como el patrimonio artístico o servicios ciudadanos que están vinculados con la productividad. Por eso, alentamos a los gobiernos a incorporar buenas prácticas documentadas, como las que se presentan en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo. Y manifestamos nuestro compromiso de ayudar a nuestros países en esta senda de fortalecer la gestión de activos. Gracias por ver el video.